Justo ahora, en el campo aéreo, hay un general alemán que está algo molesto por tener que rendirse ante el soldado Baby Ephron de Filadelfia. Cree que está por debajo de él. Es comprensible, señor. Sí. Y creo que el segundo teniente, Carl Wood Lipton, de Virginia, tranquilizará sus implacables plumas. No se preocupe, señor. Mayor, ¿este es el tipo de trabajo que me espera ahora? Sí. Sí. Cuando no tomemos el sol en el lago. Señor, señor. En un momento comenzaremos esto. Vámonos ya. Con su permiso, quisiera hablarle a mis hombres brevemente. Está bien, general. Capitán Sobel. Mayor Winters. Capitán Sobel. Salude al rango, no al hombre. ¿Qué tal se va? ¿Qué tal se va? Manor. Es barren Langerkrieg. Es barren Harterkrieg. Hombres, ha sido una larga guerra, una difícil guerra. Pelearon valientemente, pensando en su país. Son un grupo especial. Que han encontrado entre ustedes una unión. Que existe solo en combate. Entre camaraderos. Entre hermanos. Que comparten trincheras. Que se apoyan en momentos de fatalidad. Que han sufrido y visto la muerte juntos. Me siento orgulloso de haber estado con cada uno de ustedes. Merecen largos y felices momentos de paz. Que se apoyan en momentos de Alice. Que se Zhet Dolores. Pelearon. 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 Gracias por ver el video.